Gracias, muchísimas gracias a el equipo de producción de Medios Sumarco. Aquí estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde. Tal y como le informamos, al principio del espacio ya está con nosotros conectada a través de la plataforma Zoom la doctora Sara Mota. Ella es pediatra infectóloga y bueno, para nosotros es un gran placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Doctora, un placer. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Pediatra infectóloga y ahora tenemos que llamarnos sobrevivientes del COVID, pasar a la estadística de los recuperados. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos decía fuera de cámara, sí, porque el tema que vamos a tratar en el día de hoy es la temporada de influenza y las similitudes que tiene con el COVID. Pero nos decía fuera de cámara que usted pasó por ese proceso y que recientemente acaba de recibir la notificación de que ya está negativa. Cuéntenos de esta experiencia, doctora, cómo, si tiene alguna idea de cómo lo contrajo, cuáles fueron los síntomas que recibió y cómo fue ese periodo. Mira, esa es la pregunta que más le hacen a uno. ¿Cómo te contagiaste? Realmente, cuando estamos en una situación como esta, donde ya el COVID-19 es parte de nuestra cotidianidad, o como llamamos en términos más profesionales, circulación comunitaria, pues uno no puede precisar, o sea, se estima, en el punto de vista de nosotros los profesionales de la salud, lo tomamos como riesgo laboral, ya que uno puede mantenerse, yo me he mantenido, desde antes de contraer la enfermedad, yo me mantenía en mi casa todo el tiempo, o sea, saliendo a lo exactamente necesario, pero tenía que ir a laborar. Y probablemente, quién sabe, tal vez en una de esas situaciones en el hospital, porque precisamente hay muchas personas que dicen que es un desperdicio y una manipulación el tema de hablar de pruebas masivas hasta los asintomáticos. El tema es el siguiente, las personas asintomáticas, no solamente para coronavirus, para muchas enfermedades infectocontagiosas, los asintomáticos son la principal fuente de propagación de la enfermedad. Y fíjense en algo, para lo que no hay que ser ni médico, ni gran conocedor, sentido común. Si tú te sientes mal, te duele la cabeza, te sientes cansado, tú te excusas, no vas al canal ese día. Suponiendo que estuviéramos haciendo esto de la manera habitual en el estudio, si te sientes mal, no vas a acudir a trabajar. Y vas a postergar al día siguiente cualquier diligencia. Pero si tú estás bien, tú sales y hasta compartes. De repente compartes con amigos que tienen mucho tiempo que no ves precisamente por la pandemia, aunque estén a cierta distancia. Entonces, eso es lo que ocurre. El que no tiene síntomas, hace sus actividades habituales y puede contagiar. Por eso una enfermedad como el ébola, por ejemplo, no es tan contagiosa. ¿Por qué? Porque el ébola es sumamente contagioso porque el virus permanece en muchísimas situaciones del paciente. Pero ¿quiénes se enferman? Se enferman las personas que tienen contacto cercano con él. El paciente con ébola hace una gravedad tan grande y tan rápida que inmediatamente cae en un intensivo o muere en su cama, no llega a salir a propagar. Pero las personas en infecciones donde muchos son muy pocos sintomáticos o prácticamente asintomáticos salen y esparcen. No por maldad, sino porque no saben. Si haces pruebas masivas y detectas personas positivas asintomáticas, las puedes limitar, se pueden aislar y así se puede controlar. Doctora, en el caso personal suyo, cuéntenos de los síntomas que presentó y cómo vivió ese proceso. Bueno, coincidió que empecé los síntomas un miércoles para amanecer jueves y los miércoles yo viajo a Santo Domingo. ¿Y qué sentía? Me sentía cansada. Entonces por eso al principio pensé que era mucho cansancio. Me llamó la atención que me sentía más cansada de lo habitual. Me dolía, por ejemplo, mucho la espalda baja. Vamos, si pasas mucho tiempo en un vehículo, mucho rato, mucho tiempo sentado, puede ser que tengas una, unos así. Por eso pensé. Pero luego, al día siguiente, emanecí como que me sentía rara, muy cansada. Me empezó a dar fiebre, un dolor de cabeza, mucho malestar. Entonces me comuniqué, la gente me decía, tú te trataste, yo no, yo te estoy esperando inspectóloga, pero yo tengo muchos amigos inspectólogos, afortunadamente. Y a pesar de que soy nueva en la ciudad, tengo muchos amigos acá. Llamo a una de mis amigas y le digo, me siento así, tal, tal, tal. Bueno, vamos a hacerte una prueba de antígenos porque fue en los días de que la PCR estaba sumamente... Es fácil de conseguir. Y de hecho, me hice una PCR de control y esperé, tuve que esperar tres o cuatro días para tener el resultado. O sea que, imagínate. Entonces, bueno, el fin es que me hice una prueba de antígenos, me la pude hacer en las horas de la mañana y a las tres horas tenía el resultado positivo. Cuando pude hacerme la prueba de antígenos, ya había perdido el olfato. De los, de los síntomas más desagradables, más incómodos es ese, porque es una sensación muy extraña. Ahí es que te das cuenta el papel que juega ese sentido para tú estar en contacto con tu medio. Y bueno, fue un manejo, se me hizo todas las pruebas, todas las analíticas, también una tomografía, tenía evidencia de neumonía. Sin embargo, tanto mi médico como yo coincidimos en un manejo conservador. Si yo pude estar en mi casa porque iba a tomar medicamentos y debo informarle a los oyentes, a los televidentes, oyentes de estos medios, que no tomé ivermectina, ni hidroxicloroquina, tampoco tomé de exometasona, solamente me hidraté mucho, tomé muchos líquidos, acetaminofén, cuando sentía fiebre, cuando sentía que el dolor de cabeza era muy insoportable. ¿Pero qué tomó? ¿Agua? ¿Agua y acetaminofén? Mucha hidratación, sí tomé vitamina C, sí tomé a veces soluciones hidrectolíticas, mucho, o sea, básicamente reposo. Y pues, vigilando la saturación, los días pasaron, la fiebre cesó, cesaron los malestares, persistía la falta de olfato, persistía la anorexia, porque no hueles, no sabes bien, no quieres comer, y como que se le toma cierta repulsión a algunos tipos de alimentos específicos. Pero a propósito de una foto que vi en las redes sociales, lo único que yo comía en los días de más inapertencia era con 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 un chín de habichuelas y un chín de sasita de carne. ¡Doctora! Con eso. Y bueno, y luego me recuperé, pero es válido decir, la mayoría de las personas con formas como las que yo tuve, que ciertamente duré cuatro días, que me sentía muy mal, pero sin dificultad respiratoria, sin dolor al respirar, mucho dolor muscular, pero no dolor de pecho ni nada por el estilo. O sea, personas así que van a poder manejarse en su casa, aunque tengan que reposar. Probablemente la mayoría va a no necesitar nada, que fue prácticamente lo que yo necesité, nada. Incluso alguien me decía, pero mi hermano tomó ivermectina, él tuvo, tenía una semana malo, y entonces empezó a tomar ivermectina y se mejoró. Digo yo, sí, pero yo duré cinco días mal, no tomé ivermectina y también me mejoré. Es que es lo que hemos dicho muchas veces. Ninguno de los tratamientos que se han enarbolado como efectivos para coronavirus, se han probado en ensayos clínicos dobles, ciegos, randomizados, aleatorizados, que son el tipo de estudio clínico que te da evidencia nivel uno para tú decir que eso, ese tratamiento que estás utilizando para lo que sea, es realmente efectivo. Doctora, perdóname, o sea, que usted no lo tomó porque usted no confía en el medicamento. Exactamente. Entonces, si yo no te lo indico a ti, no lo voy a utilizar yo. Doctora, una cosa, aunque no ha salido más o menos del tema, pero es más o menos el mismo tema. En el caso de la gente que es asintomática, doctora. Disculpa, disculpa que te interrumpa, porque a propósito del tema, debo decir que si me salía la prueba de COVID negativa, iba a hacerme entonces una influenza, porque yo quería pensar, ¿sabe que el COVID es un diagnóstico tan terrible? Que uno pasa por su fase de negación, uno dice, no, no, esto no es. Ahora, ya, continúe. Esto es gripe. No, le preguntaba, doctora, en el caso de los asintomáticos, que se habla de que puede ser hasta el 80% de la población, ¿verdad? Una persona que está normal en su lugar de trabajo, está usando su mascarilla, tomando precaución, pero no ha sentido nada fuera de lo normal. Quizás un día un dolorcito de cabeza, un día una fiebre, pero a lo mejor tiene el COVID. ¿Qué tiempo dicen los estudios que esta persona que no se ha enterado, que no se ha hecho prueba, porque no ha sentido nada, ¿verdad? Y que sigue llevando una vida normal, ¿qué tiempo puede durar el COVID en salir del cuerpo de este individuo que no sabe que lo tiene? Mira, eso es muy, es una pregunta interesante y es una pregunta que nos hacemos todos, porque así como hay personas que persisten con el virus en su organismo, lo que se estima es que aproximadamente entre 14 a 21 días aproximadamente. Por ejemplo, yo me hice una prueba de antígeno al día 4 de mi enfermedad, pero me tomé la PCR control al día 21 del cuadro y ya la PCR, el resultado, me dio no detectado. O sea, a mí me tomó unos aproximadamente, probablemente me tomó unos 14 días para que mi cuerpo lo aclarara. Eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Por eso, ante la falta de disponibilidad de pruebas, porque no solamente en República Dominicana, en muchos países hay dificultad para hacerse la prueba. Las mismas centros de control de enfermedades de Estados Unidos han coincidido en que las personas, si tienen 14 días sin síntomas, se integran al trabajo. Más que por estudios es por un tema de practicidad, para no detener, por ejemplo, los servicios médicos. Si tienes cinco médicos infectados y los cinco van a durar dos meses fuera, tus servicios se desestabilizan. Entonces, por ejemplo, los médicos usualmente se les pedía eso, pero si tú puedes hacerte una prueba y confirmar que no tienes el virus es lo más apropiado. Pero la mayoría de las personas lo aclaran entre 14 y 21 días. Hay personas que duran muchísimo. Yo tengo una amiga que se hizo como tres pruebas antes de por fin estar negativa y empezó el cuadro. O sea, cuando ella empezó su cuadro, obviamente nunca tuve contacto con ella directo, sino por vía telefónica. Yo ni pensaba enfermarme. Y ella dio su prueba negativa hace aproximadamente unos cinco días. Incluso ella es más joven que hoy, sin embargo, le tomó más tiempo aclarar el virus a su organismo. Doctora, doctora. Probablemente de aquí a un año nos juntamos de nuevo y ya tendremos como más evidencia y podemos hablar con más propiedad de todo lo que conlleva el coronavirus 19. Recordemos, por ejemplo, cuando hace un par de años teníamos zika. Al principio, ah, sí, zika. Luego comenzamos a ver niños que nacían con la cabecita más pequeña y ya luego pudimos establecer que había un síndrome congénito relacionado con zika. Pero ¿cuánto nos tomó? Nos tomó meses para poder darnos cuenta de eso porque era algo nuevo en nuestra zona de América. Doctora, en primero manifestar nuestra alegría de que se haya recuperado, sabe que usted como parte de la familia Jumar, nosotros como seguidores hasta en las redes sociales de muchas cosas que se publican. Yo le he dicho a Denise que el de ella deberá hablar con Martínez Posse y consiguirme una capsulita. ¿Verdad que sí? Gracias, doctora, hola. ¿Eh? Gracias, claro que no. Honorífico. ¿O no qué? Como dice la doctora, yo no soy apellido. Yo no soy apellido, apellido collado. Eso de... Eso de honorífico, no lo sé. Pero nada, qué bueno, doctora, que usted está mucho mejor. Mire, queríamos ya hacer la transición al tema que habíamos hablado para la tarde de hoy. Porque es muy importante, muy relevante. Muchos dominicanos y dominicanas hemos sufrido de gripe en estos días. Particularmente a mí también me tocó. Por supuesto llega un poquito la hipocondria, ¿no? El miedo, uno piensa que es coronavirus y no necesariamente lo sea, pero hay muchos síntomas similares. Entonces, ahí viene la pregunta, doctora. ¿Cómo uno, a los que nos dio gripe, a los que nos dio gripe, a los que nos da más constantemente que a otros, con todo esto que se ha generado a raíz del coronavirus, cómo uno deslinda, ¿no? Los síntomas, cómo uno, entonces no va de inmediato a hacerse la PCR en un sistema de salud que ya de por sí está un poquito acogotado. ¿Cómo uno puede saber que no es COVID y que es una gripe que uno muy bien puede tratar en su casa? Mira, lo primero que es bueno señalar que cuando lo que decimos gripe generalmente es el esfriado común y no influenza. La influenza, que es la verdadera gripe, la infusión por flu, puede tener una sintomatología similar en cuanto a la fiebre, el malestar general. Sin embargo, los dolores musculares de la influenza, bueno, es que realmente digamos que es un poquito subjetivo decir que por simple clínica vas a descartar uno u otro. Si, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, el día que yo empecé los síntomas, yo llamé a las personas con las que había estado en contacto porque tuve las reuniones presenciales y les dije, mira, estoy positiva. Pero no los quise llamar antes simplemente por sospecha porque la gente se alarma. Ninguna de esas personas ha tenido ningún síntoma. Si tú tuviste una reunión presencial con una persona COVID positiva y comienzas a tener síntomas respiratorios, probablemente ese es el primer diagnóstico que se debe descartar. Pero pienso que tomando en cuenta el contexto epidemiólico que estamos viviendo, ambas enfermedades, las personas que tienen síntomas leves pueden manejarse en la casa. Ahora bien, cualquier persona que tenga síntomas de infección respiratoria, como tos, dolor muscular, si tiene dificultad para respirar y fiebre alta, lo regular o lo que se recomienda es que esa persona vaya al médico. Y en base a una historia clínica y un examen físico, el facultativo determinará si debe hacerle las dos pruebas. Porque, por ejemplo, yo, en mi caso particular, si daba COVID negativo, le iba a pedir entonces a mi colega indíqueme una influenza para hacerme una influenza. Lamentablemente en nuestro país, por un tema que, bueno, escapa a nosotros, las aseguradoras de riesgo de salud, las ARS, pues no cubren algunas pruebas, como es el caso del panel respiratorio. En los laboratorios privados se cuenta con una prueba molecular, un panel respiratorio, que si tú tienes síntomas de infección respiratoria alta, incluso de infección respiratoria, trata con difusión respiratoria, y te hacen ese panel, ese panel cuenta con más de 14 patógenos virales y bacterias, y donde está la influenza H1N1 y las otras influencias, y ya incluye el SARS-CoV-2, y además otros virus respiratorios que pueden causar enfermedad. Lamentablemente, para una persona común, digamos una persona que tenga un sueldo mínimo, la prueba es muy costosa, es cierto, porque es un ronda más o menos unos 100, 120 dólares equivalentes. Pero si fuera cubierta por las aseguradoras, pues cualquier parroquiano podría realizársela, y de esta manera, pues se tiene un diagnóstico más certero e incluso se ahorran costos, porque muchos niños y muchos adultos reciben antibióticos teniendo síntomas de infección respiratoria, que realmente es por virus y no necesitarían esos antibióticos, más que cierto reposo, mucha hidratación, y acetaminofén cuando tienes algún malestar. Algo importante es que generalmente cuando tú tienes esas gripes que dan frecuentemente, a veces son alergias, a veces son por virus respiratorios que no son influenza, y esas son las gripecitas que te dan, que tú amaneces hoy malito, pero ya mañana estás como si nada. Generalmente cuando la influenza da, no es así como tan sencilla, generalmente te va a dar un poquito más de malestar, más días postrados. ¿Y por qué es importante hablar de influenza? Porque la influenza sí tiene vacunas, y si una persona está vacunada contra influenza, pues tiene ya menos chance de tener complicaciones por esta, y que además, imagínate que tú tengas influenza, o sea, el hecho de que tú tengas influenza no significa que no te va a dar COVID. Si te da influenza y también adquieres un COVID, las posibilidades de que te compliques, entonces van a ser mayores. Van a crecer, van a crecer. Pero doctora, antes de pasar a la siguiente entrevista, perdón, a la siguiente pregunta, quiero compartir con usted los datos oficiales que ha publicado el Ministerio de Salud Pública en el día de hoy, y donde reportan 25 nuevas muertes por COVID-19, y 806 nuevos casos. Entonces, ¿son tan similares los síntomas de una influenza o de la influenza contra lo del COVID? O sea, que son tan similares que no pudiésemos identificar una... Por simple clínica, es un poquito complicado. Ahora bien, ya cuando la persona tiene, por ejemplo, la anosmia y la agusia, es decir, la falta de olfato y la falta de percepción de gusto, eso es mucho más sugestivo de COVID, porque aunque la influenza como infección respiratoria podría hacerlo. Por ejemplo, las personas que tienen mucha rinitis y sufren de sinusitis, generalmente tienen un poquito de hiposmia, o sea, a veces faltan, en principio, algunos olores. Pero esto es algo más súbito. Es que de repente te despiertas y no hueles absolutamente nada. Y generalmente, el que tiene anosmia, en un gran porcentaje, tiene COVID positivo. Esa sería una de las diferencias más importantes. Pero en cuanto al fiebre y el malestar, pues, son bastante similares. Así que, básicamente sería a través del diagnóstico indicado que podría hacerse el descarte. Y más sobre todo porque en este país la influenza circula todo el año. En los países que tienen una definición estacionaria, donde la influenza va a comenzar a circular, justamente para cuando comience el otoño, aproximadamente de octubre en adelante, pues, comienzan a concienzar, comienzan a informar y tratan de captar a toda la población susceptible para ser vacunada contra influenza y que de esa manera, pues, estén protegidos por lo menos por esta. Porque sabemos que con el COVID no hay vacuna posible. Pero, por ejemplo, las personas que hacen, o sea, muchas veces las personas con COVID, pues, tienen más dificultad para respirar, más dolor de pecho, por ejemplo. Pero no está de más que las personas, pues, o sea, con síntomas respiratorios, si acuden al centro de salud, pues, pidan que se les haga también su prueba de influenza. Estas sí la cobran algunas áreas esas y no necesariamente tienen que hacerse en el panel, se pueden hacer aparte. La PCR está cubierta, por lo menos, por el Senasa. Está cubierta en un 100%, me consta. Y las otras áreas esas, a pesar de que se comprometieron a cubrirla, he escuchado quejas de usuarios diciendo como que tuvieron que pagarla de manera privada. Eso es algo que tienen que manejarlo a nivel de Cisarri y esas cosas. Pero se supone que, dando la situación que tenemos, debería estar cubierta. Y la de influenza, pues, se puede hacer también y se descarta. Doctora, finalmente, de mi parte, quisiera conocer su opinión acerca de una situación que se ha estado dando con relación al tema de AstraZeneca y Oxford, que estaban probando una vacuna nueva y ahora ha surgido una persona con una enfermedad que ellos no pueden explicar y han decidido detener el ensayo, las pruebas. Esto puede, desde mi óptica, generar un temor en la opinión pública de cuando se diga, miren, apareció la vacuna, entonces ponérsela. Hay incluso mucha gente, mucha gente que tiene miedo. Entonces, ¿qué hacer con esto? Precisamente por eso es que muchos hemos opinado. A mí me da espanto ver con algunos medios de comunicación, algunas personas dicen, no, vamos a tener vacuna para noviembre. Señores, miren, todas las vacunas, no solamente las vacunas, el jarabe para la tos tiene que pasar por una fase 3 de investigación. Ese efecto adverso que presentó esa paciente, esa enfermedad no comprendida o inexplicable, ocurre en la fase 3, antes de que la vacuna salga al mercado. ¿Qué pasa? Todos los eventos que presenta un paciente que está dentro de un estudio de vacuna o de cualquier medicamento, inicialmente se atribuyen a lo que está en estudio. Cuando se hace una investigación profunda, entonces se determinan las causas, pero lo correcto es lo que están haciendo esos investigadores. Detuvieron el estudio, detuvieron la fase 3, de la vacuna por el momento, ese paciente va a ser investigado apropiadamente y si se determina que el efecto fue definitivamente por la vacuna, es muy probable que la vacuna no se continúe. Pero si por el contrario, la investigación arroja que el paciente tal vez tenía alguna condición que explique la enfermedad que padece y que no está relacionada con la vacuna, pues el estudio puede seguir. Esas son cosas que pasan en los estudios y que no es la primera vez que ocurren y que por eso se detiene el estudio. Lo que pasa es que con todo lo que tiene que ver con COVID, se le hace tanta publicidad y está tan en el medio, por eso sale. Tiene que ser muy breve, tiene que ser muy breve. Es breve. Una consideración de la doctora que estuvimos compartiendo a través de Twitter esta mañana y me gustaría que lo externáramos al público también, pues es muy relevante y es lo atinente al toque de queda. Muchos ciudadanos, justo ahora estaba chequeando, doctor, en Twitter, a un ciudadano que escribe que ya eso no tiene razón de ser y yo esta mañana escribí que el gobierno debe reconsiderar la efectividad de esta medida. Nos gustaría saber su opinión sobre eso. Quiero solamente agregarlo para no hacer dos preguntas ya porque el tiempo se nos termina. Agregarle solamente su recomendación porque hay también instituciones privadas escolares que quieren que la docencia se haga de manera presencial, por lo menos para los niños preiniciales, la educación preinicial. ¿Cuál es su recomendación? La docencia no hay condiciones. Países que iniciaron docencia presencial tuvieron que dar para atrás. No tienes forma. Precisamente con esos pequeñines, ¿cómo tú le dices a un muchacho de tres años que no se pegue del amiguito? Eh, diga usted. Y en cuanto al toque de queda, yo siempre fui pro toque de queda, pero ¿qué ocurre? Lo que vemos es que en las horas del libre tránsito las aglomeraciones son incontables por necesidad o por gusto, pero son en los carros públicos, en las guaguas públicas, en los bancos, en los supermercados. Y ni decir lo que ocurre después del toque de queda en los barrios. Entonces, simplemente, si las medidas, y lo dije desde el principio de la pandemia, las medidas de cualquier gobierno pueden ser las mejores en el papel. si nosotros, los ciudadanos, no las acatamos, no van a servir de nada. Puede levantarse el toque de queda, pero yo entiendo, no sé lo que van a hacer las autoridades, pero entiendo que una recomendación se va a hacer y restringir la apertura de los negocios que no tengan, aunque no puedan ofrecer un espacio libre y adecuadamente ventilado. Porque, aunque la gente no lo quiera creer, está demostrado que en espacios cerrados con aire acondicional y sin ventilación, la transmisión es mucho más alta que si estamos en un espacio al aire libre donde podemos estar con distancia mínima y hay ventilación apropiada. Muchísimas gracias a la doctora Sala Mota. Muchísimas gracias. Una, algo breve. Sí. Distancia física, mascarillas, higiene de manos. No solo evita COVID, también evita muchas enfermedades respiratorias incluida la influenza. Así es. Conciencia, ciudadana. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Nosotros vamos a una pausa comercial. Retornamos aquí con más de todo lo que hemos preparado para todos ustedes. disponible. Nosotros vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver ne CC por Antarctica Films Argentina